Como la carretera de Zalandí al Yí a Blanquillo, en Durazno, está destrozada, una forma de llegar a Blanquillo es a través de San Gregorio de Polán. Podés cruzar el Río Negro con esta lancha gratuita de las Fuerzas Armadas. Te cruza la gente, te cruza un bondi, te cruzan los autos, un camión. De San Gregorio a Blanquillo. ¡Gracias!